La Red Digital de Mujeres Emprendedoras en la Vía de la Plata pretende apoyar a las mujeres en el desarrollo y maduración de sus capacidades emprendedoras, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, constituyendo una red social de mujeres que compartan sus ideas de proyecto empresarial, debatan sobre ellas y establezcan contactos que faciliten su maduración y puesta en marcha. La valoración de este proyecto es bastante o muy positiva, resaltaría yo. Es decir, que en él han participado la mayoría de los colectivos de la localidad, hablando de colectivo todo el movimiento de asociaciones culturales, de mujeres empresariales, también ha habido gran colectivo del sector de educación, de formación, muchos chavales del instituto han podido disfrutar del mismo y sin lugar a duda el proyecto de educación y formación que el ayuntamiento ha puesto en marcha en esta edición ha tenido la oportunidad de pasar por él. Este proyecto en Extremadura depende del consorcio IDENTI y también de Fundación Ciudadanía. Bueno, yo creo que es relevante, ¿no?, que la participación ha sido de 700, no recuerdo el pico, ya es una cosa importante en cuanto a innovación y emprendedora. A las mujeres que somos quizás un poquito más reticentes a tomar, pues, acción y montar nuestra visión de futuro, de proyectos, de trabajo, de empleo, y ha sido muy importante para nosotros como comunidad autónoma, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz, la participación ha sido muy, muy importante. En el marco de este proyecto, Fundación Ciudadanía, en colaboración con el consorcio IDENTI, han entregado los premios a la Mejor Idea Emprendedora Extremadura 2010. Después de estar las cuatro organizaciones, como sabes, el de Asturias, la Fundación CETI, el de CETI, el de Castilla y León, IDENTI y Fundación Ciudadanía, viendo las más de mil ideas que se habían estado proponiendo en la herramienta tecnológica, pensamos que en cada comunidad autónoma se podía premiar a las dos mejores iniciativas del proyecto Mujeres Emprendedoras en la Vía de la Plata, y así, con unos criterios de innovación, con unos criterios de manejo de las tecnologías, con unos criterios de viabilidad de la propia idea, pues, han sido para premiar estas dos iniciativas. El proyecto de un centro de ocio para discapacitados, de Maite Jiménez, y la idea de un servicio de decoración de interiores, exteriores y organización de eventos de Dolores Gordillo Tardío, han resultado ganadoras, entre otras 20 propuestas, del premio a la Mejor Idea Emprendedora Extremadura 2010. Quiero dar las gracias a este proyecto por darnos la oportunidad a las mujeres emprendedoras. Pues muchísimo, ha supuesto muchísimo, porque te da iniciativa, te da confianza en ti misma, y, bueno, estoy muy agradecida al proyecto. Yo tengo que decir que desde chica me ha gustado mucho la pintura, me he dedicado, pero solamente en lo personal para mí. Entonces, como he estudiado magisterio, mi proyecto decía, dedicarme a la pintura, pero no solo pintar, sino enseñar a pintar también. Hacer talleres, hacer distintas clases de pintura, y que los niños vayan adquiriendo sus gustos, sus formaciones, cada uno descubra cuál es su casualidad. La entrega de premios a la que las ganadoras han asistido, acompañadas por las movilizadoras del proyecto, Gemma González y María José Regalado, han tenido lugar en Zafra en el marco de la Feria de Empleo y Tecnologías. Han participado de la mayoría de los colectivos que hay en Los Santos, desde asociaciones, como ha comentado antes María Lavado, asociaciones de empresarios, asociaciones de mujeres, institutos, ha habido una gran acogida por parte del instituto, la colaboración muy estrecha con los NCC, en fin, muchos colectivos, con la hostelería, han participado muchos de los colectivos que trabajan en Los Santos. El proyecto Red Digital de Mujeres Emprendedoras en la Vía de la Plata es promovido por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza, y que se ha desarrollado en tres comunidades autónomas durante el año 2010, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Lo que me ha gustado del proyecto ha sido la satisfacción y la realización de las mujeres al darse cuenta de que ellas son mujeres emprendedoras, que todas podemos llegar a ser mujeres emprendedoras. Estudias, Castilla y León y Extremadura. Estudias, Castilla y León y Extremadura. Estudias, Castilla y León y Extremadura.